No tengo el valor de decirle esto a Darwin en persona, pues se lo voy a dejar escrito. Me duele mucho dejarlo, pero tampoco quiero que esos aún, no sé ni quiénes son, los delincuentes, los malvividores, que me le vayan a hacer daño a él, o me vayan a hacer daño a mí, o mucho menos. A mis hijos, así, con todo el dolor de mi corazón, pues, me duele dejarlo porque ha sido un buen hombre. Nunca le he tenido miedo al trabajo, le pongan a hacer lo que lo pongan a hacer siempre. Y ha luchado contra todos, porque a pesar que Carmelo anduvo ahí encima, encima, él siempre, siempre me defendía. Yo le decía a él, que a veces quienes por el tamaño lo hacían sentir mal, pero para mí él, un hombre como todos, tiene los mismos sentimientos que todos. Como todos los hombres, me duele. Me duele dejarlo, pero como no tengo el valor de decirse a la persona, lo voy a dejar escrito aquí. Aunque yo sé que lo que he escribido aquí no lo dice, no lo dice mi corazón, sino que solo lo dicen estas letras, porque aquí le he puesto muchas cosas que yo sé que no es cierto. Porque yo a él lo amo, lo voy a extrañar, pero no quiero que me le hagan daño, que me lo vayan a matar. O me hagan daño a mí y mis hijos se queden solos, no puedo. Pues con todo el dolor de mi corazón, me ha tocado dejarlo irme, a buscar trabajo, llevarme a mis hijos lejos de este lugar. Porque me duele, me duele dejarlo, pero le deseo que algún día a él haya una mujer que sí lo ame, que lo ame como yo lo amé. Porque él se merece ser feliz. Es un hombre que hace todo por él, todo por aquella pareja que está con él. Bueno, me duele escribir todo esto, pero yo sé que él va a pensar que todo lo que dice aquí es cierto, pero no, aquí lo ha escribido simplemente solo mi mano y el lapicero. Mi corazón dice otras cosas. Mi corazón no siente eso. Ojalá él, como le deseo que encuentre una buena mujer, una mujer que lo valore, que lo ame, lo respete. Prefiero mejor verlo en brazos de otra mujer que verlo, digamos que lo vayan a maltratar o me le hagan algo más. Porque estos hombres no se dan con juego, porque atacaron a mí que soy mujer, no lo van a atacar a este hombre. Le pueden hacer algo más. Así que, pues lo siento mucho esto. Me duele dejarlo aquí, dejarlo escrito. Brian. ¿Qué? Mi amor, ahí es una cartera color rosada, creo que es la que tengo. Echa tu ropita ahí, porfa. Ahí tengo unos trapos míos. Ya he echado una ropita suya. Yo sé que mis hijos están acostumbrados. Convivir con Darwin nuevamente, pero bueno, el destino lo quiere así, pues. ¿Y ya? Ya, mi amor. Vengan, amigo. Nos vamos a ir, mi amor, allá vamos a ir a visitar a tu tía. ¿Por qué estaba llorando? No, mi amor, nada. Simplemente, pues aquí, este, nada, mi amor. Ojalá Darwin regrese luego a trabajar, aunque no me vaya. No, mi amor, él no está. Él no está, este. ¿De dónde vamos los dos? Él no está, fíjate. Pero, nosotros. ¿Y Darwin? ¿Qué con Darwin? ¿Qué, mi amor? ¿Vamos a ir? No, mi amor, él se va a quedar. Nosotros vamos a ir a visitar a tu tía, mi amor. ¿Vamos? Sí. ¿Él va a ir a visitar a tu tía? No. No, ¿qué, mi amor? ¿No quiere ir? Bien, mi amor, vamos a ir a visitar a tu tía. ¿Y Darwin? ¿D Darwin? No, mi amor, él se va a quedar unos días aquí. Nosotros vamos a ir a visitar a tu tía, mi amor. Pero le dije que echar a la ropita. Espero que quiera una ropita. No, si no se va a dar, mi amor, yo. Bien, mi amor, porque la verdad que sí. Nosotros vamos a ir a pasar a tu tía. Darwin, aquí se va a estar. Vamos a regresar, mi amor. Solo uno o dos días nomás, mi amor, de allí. Vamos a regresar. Y Darwin nos va a esperar y hable con él. Vaya. Sí, mi amor. Así que. Vámonos. Vámonos, mi amor, yo sé que Darwin. Cuando venga, pues, de entender. Ya venimos. Nos venimos corriendo, la vista, porque yo sentía que el alma de Menchito venía detrás de nosotros. Pero cree que en este pedacito no andan las almas. Ah, bien. Y ahorita el alma anda suelta. Y más si se ha llevado, ¿cuántas penas? Y adónde habrán enterrado el esqueletillo, ah. Para que quiera una florcita, ¿y eso le hagan? Eh, pobrecita, pobrecita, ¿por qué? No. Ah. ¿Quién, digo yo? Bueno, que no tenía esposa, quizás. No, para que se ha amasado lo que un pozo. Para que le dejaran lo queían. Ah. Ah. No, ahorita no hable mal, ahorita lo vas a asustar. Perdón, Carmelo, son mentiras, Carmelito. Allá donde quieras que te encuentre, lo que estamos diciendo son mentiritas. No, pero sí. ¿En qué pasa, Ayito? No, mentiras, Menchito. Estaba bien guapo, además de estar jovencito. Con esta carita del gozo. Estaba jovencito. Y tenía una carita tan bonita. ¿Sabes lo que me gustaba más a mí? Ajá, los cachetitos, ah, los cachetitos, bien rellenitos, nada que se le descolgaron y los ojitos. Hablando de espantos, hay que tener espantos ahorita. ¡Ah! Otra alma ambulante. Hola, chambrositas. Cham-bro-sí, bueno, chambrosas, mejor dicho, pon chambrosas. Chambrosas, no, chambrositas, porque lo está haciendo con amor. ¡Ajá, los chambrosas, re mentirosísimas, a ver qué ganan con mentir. Ay, ¿qué pasa? Ah, hacernos el... Ajá. Mira, ya están creciendo las uñas de las... ¿Qué vas que me lo hizo? Miren, me lo echó. ¿Verdad que al picabuño le había echado ajos, porque me crecieron las uñas? A ver qué acabadas nosó, yo te la picé. De tanto, coges, que acabadas nosó. Ay, somos hijas de Carlitos. Ay, sí. Jajaja. Ay, qué moza le ha picado. que todas sus mentiras se pudieron dar cuenta de cómo son las cosas, no que sean mentirosas ay si somos hijas de casa, las dos eran mentirosas y como ya se dio cuenta, ya no quiere hacerlos ni el manicure ni nada por interés no tiene malo esto para que lo haga? por interés, no, porque nuestra madrasta llamamos a nosotros por nuestra a ver como estábola poniendo nuestra por interés a ver como estábola dígale que era el manicure pues si, allá me va a traer la ropa y me la lava me la echo en su habitel porque no quiero que... si, ahí sientas a esperar que se lo hagas me lo vas ahí sientas a esperar, tal vez algún día ahí sientas a esperar, tal vez algún día lo hago ya estuvo ya estuvo ya estuvo ah? ya estuvo hazme las uñas me han dado el tratamiento que me iba a poner y ahorita que le haga también pero ahí se puede llenar su mano que tal vez de algo le va a servir de que usted? es que como ella ya lo comprobó que es eso? ella ya lo comprobó porque lo está diciendo lo está diciendo esto se le explica tanto que haga algo que en realidad Esta mujer por vida que voy a... Aquel día andaba mancita. Primero comenzó que era una mica. Es que concreto. Era una mica. Luego andaba mancita que casi hasta lo pesaba a los pies. No sabía lo que mentirosas que son por eso. Y ahora hay que decirle a nuestro papi. Ay, sí, no es otro. Nos falta las disculpas. Y nosotros como no nos llevamos. Nos falta las disculpas. Si ya sabía lo que mentirosas que son, jamás lo vi a ver. ¿Y por qué dije que sí somos hijas de Elpa? Si supiera con quién está hablando. Si supiera, si supiera. No se me acerque. Ay, qué barbaridad. No se me acerque. Las dos son iguales. En realidad son un par de mentirosas. ¿Por qué mentirosas? Todavía porque diciendo que son hijas de Carlito. Las dos y solo una es hija de él. Solo una. Amor. Así es. Amor. ¿Cómo se ver? Usted. Usted ganará con mentirosas. ¿Y qué ganará usted con andar haciendo como que fueras cosas que le interesara? Sí me interesa. Sí me interesa. Porque en realidad yo voy a llevarme bien con la verdadera hija de él. Con la que está diciendo no queriéndose la llevar. Aquí está la verdadera hija y usted la está insultando y cree que la va a querer cuando... ¿Qué tal la está insultando a la propia? Ah, la propia. ¿Usted sabe cuál es? Pues no, pero me voy a dar cuenta porque Carlito va a arreglar todo este problema. Ay, mejor se me está cañando. No me esté tocando. No me esté tocando. No me esté tocando. Se me está cañando. Se me está cañando. Se me está cañando, por favor. Se me está cañando. Bueno, y usted por qué está peleando con ella? A ver. Y ella está, y ella está. ¿Qué pasa? Ay, muy mal, pero... Bueno, y a ver. ¿Qué pasa de qué? ¿Qué me pasa? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué es de quién? ¿De vaca? No, mejor que yo me lo... No, la voy a correr. ¿Por qué? Porque me voy a aplastar. No, abuelas. Pongala quieta. Pongala quieta. Ay, no, pero ahí te habla. No me mande usted. ¿Cómo me manda a her? Qué elevación a esa amistad. Piensa que me va a andar cañando. Ay, ¿qué le va a querer? Qué sonido. Qué bonito. Es hermoso. Ay, aquí me vengo. Ahí, aquí me vengo pues. ahí aquí venimos con un poco y ahora y con que día de veras aquí venimos aquí venimos a buscarme a mi venimos llame a las que llame a las que llame a buscarme a mi venimos a buscarme a mi venimos pero ya está bueno aquí estoy ya aquí le ayudo aquí le ayudo que día de hoy que día de hoy vaya si es el humano quédelo a mi si es el que no comió la cosa si es el que no comió la cosa que no comió la cosa pues viejito vayas vayas vosotros te caes vayas 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 no te va ganando Ahí está Ay, juela, mañana Esto no sirve Ay, no, me voy a murtear la oreja Déjamelo Déjamelo Quítemelo que lo voy a matar Yo sé que me va a pegar Si no le aguanta, yo sé Quítemelo que no lo mato Quítemelo No voy a murtear Te estoy diciendo Suéltalo Me dio tu pedo Lo tumbó Lo ha tumbado La victoria es suya, muchacho Quítese Vamos a ver Lo agarró contra golpe Ahí lo tiene Esa llave la vi de yo allí Esa llave la vi de yo allí Esa llave la vi de yo En un programa que yo vive Vale Amarremos los ticolones Ay, así te quería agarrar, muchacho Desgraciado, decís con mi amigo Pero sos un gran mal amigo Sos un gran mal amigo Esa llave la vi de yo Quítese ¿Ya quieres? Sos un gran mal amigo Esto es lo que te ganas Mirabe Está bien Mirabe Mirabe Esto es lo que te ganas Mirabe Esto es lo que te ganas Y que fuerza vas a tener Bueno, mirabe Ay, espérate que tengo una piedra No, no te quedo sos hombre Aperrame Mirabe No, no te quedo